¿Qué venden en un mercado tradicional en Marruecos? Muy bien señores, vamos a ver en este video que es lo que venden en un mercado tradicional en Marruecos pero no en cualquier mercadito vamos a meternos, así es esto, Marruecos es así señores ustedes tienen que entrar por los lugares que menos se imagina y es donde van a aparecer las sorpresas ahí está, es un mercado, digamos, ya no son las calles, sino es el mismo mercado y para que yo quiero, para que usted vea, inclusive hasta con moto también la limpieza que hay en estos mercados acá en el Medio Oriente en general la gente es muy, muy limpia, muy ordenada señores latinoamericanos, aprendan de sus paisanos, de sus medios paisanos árabes no tan medios paisanos, pero una conexión tienen con sus homo sapiens, mejor dicho en los países árabes usted va a ver muchísimo lo que es las telas a ellos les encantan las telas hay unos telas con unos diseños, con unos tonos de color particulares que tú los ves y dices, pling, mediterráneo, pling, países árabes así, súper, súper chévere San, gracias esas son herboristerías, hay muchas herboristerías pero a mí ya me da un poquito de miedo entrar a las herboristerías porque los chicos son tan atentos, tan chéveres muchas gracias que ellos, claro que sí, ya hemos conocido varios de los vamos a estar de afuerita eso sí tiene que tener usted bastante paciencia porque la gente te habla, te habla y ellos son comerciantes el comercio en los países árabes tiene un sabor una intención diferente a la que es en Latinoamérica yo les voy a mostrar acá, no voy a salir les voy a mostrar solamente la entrada, qué bonita es la entrada principal para que veas un poquito con Marroco, que es precioso país hermoso, una arquitectura que la puede ver en cada lugar miren esas entradas súper, súper chévere yo estoy en una ciudad turística no estoy en una ciudad turística estoy en una ruta turística pero al estar en verano al estar en vacaciones aquí en el Perú hay mucho turismo también interno y mucho turismo de Medio Oriente lo cual es también algo exótico para nosotros no solamente bicicleta, sino también carga, todo es una avenida de trans, nunca habías visto un mercado con tanta moto ahí están los diferentes productos y ahí estamos reconociendo por supuesto la flor de Jamaica que aquí le dicen hibiscus que también la toman pero no en un tema tan constante como en México no toman digamos como muy poca gente expongo pero no es un tema acá están todas las especias usted sabe pues que esas son las especias son los productos que se comercializaban desde hace cientos de años y aquí mucha gente vive mentalmente sobre todo como hace cientos de años lo cual en algunas cosas por ejemplo como tener productos naturales así no está mal a mí me parece perfecto a mí me encanta porque es un producto menos procesado menos contaminado menos hecho negocio lo cual el negocio no está mal pero a veces los negocios pueden afectar tu salud te va bien en el negocio vendiste bien pero el producto que compraste tú no te fue tan bien porque no era tan bueno o no era tan natural qué sé yo entonces yo creo que en ese tema algunas cosas algunas cosas sí hay que ser conservadores otras cosas no en el tema de los productos naturales pues sin lugar a dudas a mi entender de la vida usted puede encontrar su propia respuesta agarra su mochila y empieza a viajar mi respuesta es que es mejor los productos naturales este mercado básicamente es eso mira que monta la canela como la arreglan no ¿qué es eso? es de orégano oh el dulce ah orégano para café oh para café para café tienes en youtube un canal en youtube así es sí dame dame ¿quieres verte? ok se llama Roberto Viajero ay mira en tu celular Roberto Viajero o sea toman té dulce de té de ¿cómo se llama? no dulce pero té de ¿cómo se llama esto? ¿qué me dijo? ¿cómo se llamaba esto? qué loco listo tú 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 orégano 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 no no es para café y para pizza también para para café y para pizza ah para el café sí para cocinar el orégano lo conozco pero sí lo conozco el orégano sí 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 lo conozco aunque es un orégano un poco distinto Roberto Viajero buscan a ver muy bien entonces continuamos mostrándoles lo el mercado aquí en Marruecos mira que hay acá acá venden especies ya digamos de otra manera no aunque estos son especies ¿qué es esto? eso sí yo no sé lo que es ¿ah? qué loco y ni te enteras ¿ah? porque si pregunto no hablan ¿qué será? eso no sé esto ¿qué será? no sé esto yo lo hice en otras partes pero no sé qué creo que es como un urna así pero ahí está ya estás perdido simplemente así es uno no sabe así cuando uno viaja es así ahora por eso mucha gente ¿qué prefiere viajar con un tour con una guía? ¿no? yo lo he hecho también por supuesto pero llega un momento en tu día que te dicen tantas cosas tanta vaina que al final es como que es el same de hecho yo soy más observador yo trato de más que de estar informado así buscando información trato de buscar como que pepitas de información cositas ¿no? una, dos, tres cositas al día que realmente puedan enseñarme mejor la vida y qué sé yo ¿no? porque el que abarca mucho aprieta poco el que abarca ahí está mira los guairuros manja los guairuros peruanos serán peruanos ahora ya cuando tú ves unas cosas y manja vendrán del Perú puede ser yo no sé por supuesto que sí ¿por qué no? que no te entre la duda pero el caballero no lo voy a preguntar señor los guairuros son peruanos el tío me va a mandar pero más lejos me va a mandar mira todos son puras especias ¿no? ahora mira que bonito como han decorado el mercado está súper 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 bonito mira por acá hay más ¿no? mira a veces básicamente un mercado de especias que está súper súper chévere muy lindo está relativamente cerca del centro ahí están los chiles la primera vez que veo chiles poquitos apenitas no parece que la comida árabe acá hay un poco más acá hay un poco más parece que es un poco no es tan picante ¿no? no los marroquíes no comen tanto picante creo yo de hecho yo comio hoy día comí comía marroquí y no tenía nada picante al contrario era dulce era tenía la pastilla que te la recomiendo totalmente a todo el mundo a los mexicanos que vengan a los mexicanos que vengan a México a los mexicanos que vengan a Marruecos y les gusta ojo si les gusta el chile en nogada le va a gustar pastilla hágame caso pero eso sí sin salsa ese es uno de los temas que me he dado cuenta aquí en Marruecos la comida es poquito seca para los que estamos acostumbrados a menos los peruanos comemos con jugos con sal el peruano come el febiche con cuchara la mayor cantidad de esos platos los tiene que comer con cuchara porque es puro jugos bueno de hecho para eso ve el arroz para absorber los jugos para poderlos comer entonces para mí se me hace un poquito seca pero no pero no está mala está muy rica y se las recomiendo absolutamente a todos tienen que probar mira que hay un riad un riad son los alojamientos los hostales mira ese chico ese chico se parece a mí que loco te lo juro lo he visto así y el patamar mira se ha cagado la risa si se parece a mí si yo pasa como marroquí pero piola piola pasa como marroquí y acá bueno es una parte ya parece que es más turística es un agregado moralmente del mercado me llama la atención me parece súper chévere que pongan los precios te lo juro que me parece esa la vez pasada que yo vine a Marruecos no era así cuando te empiezan a poner los precios eso significa que hay harta competencia ya la competencia tienes que tú poner precios baratos porque ya si no y eso es lo bueno pues eso es lo bueno del mercado de las competencias de todo yo me acuerdo cuando vine acá hace 25 años tú tenías que negociar los precios y era una mierda era horrible yo que nunca he sido tan comprador eso me pero que veo ahora un euro ya está pues te gusta ahora un euro es lo de abajo ahora precios también para estafas porque también la gente dice no no era esto era lo otro era así también pero bueno al menos ya están poniendo los precios porque usted sabe que los precios tienen que ver mucho en este tipo de productos con cómo usted negocia si usted compra más se compra menos no tiene que ver usted negociar con el comerciante ellos acá en Marruecos principalmente les van a subir el precio para que el negocio para que el negocio o la negociación el negocio me muero que tal youtuber aprende castellano primero este sea digamos positiva para ambas partes para ambas partes salgan beneficiados muy bien señores entonces yo ahora si me despido puede haber demostrado este mercado tradicional que tiene su toque turístico porque todos los Marruecos tienen un toque turístico porque Marruecos al igual que nuestros países tiene un gran porcentaje del turismo y es por eso que lo hacen así pero he tratado de que sea la parte más auténtica para que ustedes que no existe una parte no auténtica en Marruecos yo creo que estoy haciendo he cometido una estupidez por así decirlo voy a mostrar lo auténtico y no lo turista no en realidad en Marruecos todo es muy auténtico inclusive lo muy turístico la diferencia es que haya más gente el tumulto y esas cosas y alguno que otro comerciante que quiere sacar ventaja de los demás y que quizás venda algún producto que se yo que no sea tan tradicional pero más allá de eso la gente es bien conservadora bien tradicionalista acá en Marruecos y no se pierden sus costumbres porque principalmente principalmente es un tema espiritual entonces por eso muy bien señores entonces como les digo en todos los videos nos vemos en el siguiente video adiós en el siguiente video Gracias por ver el video